Bueno, sabemos que mediante resolución del municipio ha manifestado que hay buenos resultados. Esperemos que los próximos días nos manifiesten mediante documentación. Nosotros como Federación de Comerciantes 3 de julio estamos unidos, siempre señalando el bienestar del comercio de la provincia. En todo caso, ¿qué se sabe en torno a este proceso? Porque en última, de acuerdo a disposición de un juez, las ferias mayoristas podrían funcionar normalmente. Bueno, eso esperemos que se pronuncie el municipio como primera. ¿Han interpuesto alguna acción? ¿Qué conocemos? Bueno, sinceramente, días atrás tuvimos una reunión con los asesores del municipio y ellos fueron claros que van a seguir en el trámite respectivo. Y esperemos que nos den algo positivo en beneficio del comercio de la ciudad. ¿Se mantienen ustedes en que las ferias mayoristas deben salir del perímetro? Lógicamente, eso venimos luchando de muchos años atrás. Que las ferias mayoristas deben trasladarse al 13 del kilómetro de la vía Quevedo, ya que los señores mayoristas solamente necesitan cuatro horas para entregar la mercadería a la ciudad. Eso es el pronunciamiento de la Federación de Comerciantes 3 de julio. Eso nos mantenemos con esa posición y no vamos a desechar de ninguna forma. Sabe muy bien la autoridad municipal que nosotros como comerciantes de la ciudad tenemos que cuidar la economía de la provincia, ya que nosotros tributamos aquí en la ciudad. ¿Sería importante también de pronto depurar? Porque según se afirma, varios de quienes ejercen actividad propiamente acá a nivel interno de la ciudad serían parte de estas ferias mayores. Bueno, en este caso pues nosotros hemos sido claros, inclusive ayer tuvimos un congreso donde nosotros hemos dicho a los compañeros presidentes de diferentes organizaciones que obviamente tiene que apurarse, tiene que apurarse porque si no de lo contrario este mal no lleva a buen estado de ánimo dentro de la economía de la provincia. Donde hemos dicho que pues nosotros los comerciantes siempre hemos de señalar que cuando el municipio mediante su autoridad municipal haga las cosas bien nosotros también tendremos buenos resultados. Caso contrario, deténganse que nosotros nos verán en la calle luchando.